Hola, Tung. Tung, ven lo antes posible. Está bien, nos vemos. Fui a ver a mi madre hace un par de días para saber en qué condiciones estaba con relación al pasado. Solía ser alegre y feliz, pero cada día... está más débil. Está empeorando. Tú... ya sabes qué sucedió. ¿Por qué mi madre está en tan malas condiciones? No lo sé. ¿Estás segura? Está bien. Supuse que tampoco lo sabrías, pero... tenía que estar seguro de eso a ti. Por cierto, los doctores... la cuidan muy bien. Esta enfermedad terminará pronto. Se recuperará. Y nos contará todo lo que saben. y nos contará todo lo que saben. No lo sé. No lo sé. No lo sé. cosas no terminan, cada día es peor. ¿Qué sucedió? No tengo humor para hablar, luego te platico. Hola, Bajar. Vine al vecindario a ver a Kemal, pero me encontré a Berat. Así es, venía en camino. Bueno, fue coincidencia que vi a Handan. Pero bueno, me esperan en la estación. Me tengo que ir. Handan, ya vámonos. No, me quedaré un momento. ¿Bajar? Por favor, no te enfades conmigo. No soy una mujer cruel. Estoy embarazada del hijo de Kemal. Si fueras yo, tampoco querrías dejar a tu hijo sin padre. Me estoy enojado del dolor. Anda, arréglate. Nos vamos. ¿A dónde? ¿Madre? Aquí estoy. ¿Qué hiciste? ¿Me preocupé? No hice nada. Intenté encontrar una solución, pero no pude. ¿A dónde vas? Iré a hablar con la señora Gildiz. Iré también. Anda, Kader. Te esperamos. Mira este barrio, cariño. Ahora trabajas mucho tiempo como chofer. ¿Y si pides permiso? No necesito permiso, Handan. No olvides lo que te dije ayer. Nada recibirás de mí. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Ya hablaste con Bajar? No. Solo nos cruzamos en la calle. Solo vine a verte a ti, cariño. Ya sabes, vamos a verlo del día de la boda. Lo sé. Por cierto, puedes usar esto. No quiero. ¿Qué mal? También hay límites. Está bien por ahora. Te dije que no la necesito, Handan. ¿Ya puedes ir en el autobús? Claro que no. Me voy a ir en taxi. Hola. ¿Cómo estás, Berat? Estoy bien. Tengo mucho trabajo. Solo vine a ver a Kemal, pero me tengo que ir. Nos vemos. Adiós, cariño. No te muevas. Esto no me va a faltar así. Te dije que no te movieras. Elul, ¿qué estás haciendo? No juegues. Dime dónde está mi hermana. ¡Ahora! ¿Tu hermano? No tengo idea. Si das un paso más, calaré del gatillo. Elul, ¿tiene sentido? Llama al sujeto. Llama a Hassan ahora. Dile que traiga a mi hermana aquí. Baja esa arma. Vamos a hablar. No hay nada de qué hablar. ¿Me dices dónde está mi hermana? ¿O te mato? No hay nada de qué hablar. ¿De dónde saliste? No tienes cuidado, la puerta está abierta. Dime, ¿encontraste algo? Hasta fui a su casa. ¿Y? Nunca había visto una casa como esa en mi vida. Hay una alberca adentro, ya te imaginarás. Fantástico. Sí, creo que se dan baños de leche todos los días. Tienen mucho dinero. Ahora dime, ¿cómo conseguirás que te paguen? No sé qué decir. Ni por dónde empezar. Queremos darle las gracias por el favor. Cader nos dijo todo. No lo hizo a propósito, señora Gildiz. Me siento tan apenada con usted. No hay que exagerar. Estoy segura que hubieran hecho lo mismo por mí. Claro que sí, lo haríamos. Pero... No sé cómo podré compensárselo. No es la gran cosa, por favor. También yo me siento avergonzada. Te ruego que nos perdones. Conocemos a Handan desde hace mucho tiempo. Kemal le dio su palabra. Lo que sucedió no fue a propósito. Kemal ya lo sabe todo. Por favor, no tenga cuidado. En fin. Estamos aquí por una razón. Quiero pagar mi deuda, señora. Pero no puedo hacerlo en un solo pago. Es que no quiero que me paguen. Es imposible. No quiero dejarlo así. Ya pensé. Y tengo la solución. Le voy a pagar trabajando. Cada día vendré para ayudarlo. Leilun, dame eso. No seas ridícula. ¡Quieto! Está bien, calma. Te juro que no hemos tenido noticias de tu hermano. Me estás mintiendo. Hace unos días te escuché hablando por teléfono. ¿Dónde es a mi hermana? No lo sé. Mira. Cierto. Me llamó Hassan y fui a esa dirección. Había una mujer que cuidó a tu hermana por un tiempo. ¿Entonces está viva? Bueno, eso creo. La mujer que cuidaba a tu hermana murió hace diez años. Como tu hermana se quedó sola, alguien la adoptó. El resto no lo sé. ¿Quién la adoptó? No sé. Nadie lo sabe. ¡Ya no me mientas! ¿Y por qué te mentiría? ¿Por qué no me lo habías dicho? No quería que te pusieras mal. Lo hemos intentado antes. Pero cada vez terminamos con las manos vacías. No quería que estuvieras triste. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no me lo dijiste? Todo lo he hecho por ti. Para no desilusionarte. No. Esta vez... Tienes otros planes. ¿Verdad? No me ayudarás a encontrar a mi hermana. Tienes miedo de que me vaya. Por eso no me quieres decir dónde está. Si quieres, te doy la dirección para que vayas y preguntes. Seguro ya arreglaste todo, ¿verdad? Me estás traicionando tú. ¡Lo sé! Estás actuando mal. Vive sus sueños. La mujer que preparaste para Cuney también era un sueño. ¿Ah? Encontré a la mujer que contrataste para que se adujera a Cuney. ¿Cómo se llama? Su nombre es Ruya. El té está casi listo. Por favor, no se moleste. Solo vinimos a hablar con usted. Pero si no es molestia, podemos hablar y tomar el té. Dígame. ¿Qué es lo que opina? ¿Permitiría que pague mi deuda? Ni siquiera lo mencione. No es necesario. Se lo ruego. No quiero ser persistente, pero... Si me permite pagarle de regreso, me estaría haciendo el favor más grande del mundo. De alguna forma, se cometió un error y me gustaría reparar el daño. Está bien. Entonces, como guste, nuestra puerta siempre estará abierta. ¿Y qué les parece si seguimos platicando en la mesa mientras nos comemos un pastel? Pero no es necesario. Gracias, pero no es necesario. De todos modos, voy a tomar un té. Acompáñenme. Está bien. Entonces, permítame ayudarle. ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? Nada, Kader. Yo voy a ayudarle a la señora. ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? ¿Puedes poner la mesa y yo traigo el pastel? A veces, olvidas con quién estás tratando. Debiste haber adivinado que encontraría a Ruya. ¿Y ella te lo dijo? Dime. Ella no sabe nada. Habló sin pensar en ti. Además, Kunet solo la llevó a su casa porque se sentía mal. ¿Qué sucede? ¿Te sientes mal? Es difícil engañarme, ¿verdad? Ya, suficiente. Mira a quién me culpa. Se supone que tú mantendrías a Kunet al margen. ¡Lo hice! ¡Oh, me estoy seguro que lo hiciste! Encontré esto en la cama. Creo que tengo que adivinar lo que sucedió. Te acostaste de nuevo con él, ¿verdad? No confiaba en ti. Tenía que hacerlo. ¿Está bien? ¡No está bien! Siempre mientes. Mientras me besas. Mientras me abrazas. Mientras me haces el amor. Mientes por todo tú. Tienes planes secretos. Y ya no sabes ni cómo conseguirlos. Lo más importante es que puedes deshacerte de mí. Así que si quieres que confíe de nuevo en ti, dime qué escondes. ¿Tienes hambre? ¿Prepara algo de comer? Cuando llegue mamá, verás que te hará comer aunque no quieras. ¿De qué hablaste con Handan? De nada. Quiere que mañana veamos lo de la boda. ¿Qué harás? Lo haremos, pero... Este matrimonio solo será para obtener un papel. Nunca viviré con ella ni regresaré a mi vida anterior. Buscaré una casa. Está bien. ¿Y bajar? Tú estarás... casado con otra mujer. ¿Crees que ella sea capaz de verte estando cerca? No podré seguir adelante si me alejo. ¿Crees que sea mejor que me vaya? No, hermano. Quiero decir... No lo sé. ¿Qué es por su bien? Haré lo que pueda. No me cruzaré en su camino. ¡Qué mal! Debo confesarte algo, hermano. No hagas ruido. No hagas ruido. La despertarás. Pero ella ya no existe para el mundo. Quiero verla, Emine. Dime... ¿Crees que son adinerados? Claro que lo son. ¿Qué haremos ahora? Tenemos tanto por hacer. Mira, esa tonta de Ilul... pensó que nos mantendría en silencio, ¿eh? Gracias a esa pobre chica... ganaremos mucho dinero. Y cambiará nuestro destino. Y entonces nos irá muy bien. Emine. Baja el arma y hablemos como amigos. No. Ya no somos amigos. Eso fue todo, tú. Nos separamos. No sabes de lo que hablas. Llegamos al final del camino. ¿Se terminó? Te salvé de ese martirio. Te salvé de las manos de Emine. Te compré nueva ropa, Ilul. En especial, te di un motivo para luchar, para seguir. No puedes terminar con esto tan fácilmente, Ilul. No son las cosas como tú piensas. ¿Está claro? Se terminó. Ya no confío en ti. Ah, pero crees en los asesinos de tus padres. ¿Confías en Kun Eid? Solo confío en mí desde ahora. No sabes lo que dices, querida Ilul. Si me decepcionas, serás mi plato fuerte. ¿Entiendes? Te ahogarás en tu propio llanto. Si dices algo, también yo lo haré. Si me caigo, haré que también te caigas. Mis manos estarán a tus pies. Ahora, lárgate de aquí. ¡Fuera! No sé por qué me estás corriendo. Esta es mi casa. Te largas tú. Esta es mi casa. Tal vez entiendas cuando duermas en las calles. No es tan fácil, tú. No es tan fácil. Te lamentarás. Te arrepentirás. Entonces le diré a Kemal que estás enamorado de Bajar. Su amistad terminará y nunca la volverás a ver. La perderás por hacer el bien. Mamá, es suficiente. Si continúas, me alejaré de ti. Se terminó. ¿Está bien? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo? Quiere que regrese a casa. Perdón. Nos interrumpieron. ¿Qué me ibas a decir, Berat? Bueno, no puedo decirlo mientras estás en esta situación. No sería justo. Vamos, dime. Pues, ¿recuerdas que terminé con mi novia? Ya hicimos las paces de nuevo. Qué gusto. Perdón por hablar de esto cuando estás en esta situación. Perdón por hablar de esto. Hospital Meva, ¿quién habla? Buen día, soy Handan Kurchou. Perdí mi carnet de citas, ¿me podría decir cuándo tengo una cita? Ah, claro. Handan Kurchou. Sí, ya encontré su registro. Pero no hay ningún registro de control para estudios. Es imposible. La semana pasada estuve ahí y usted hizo la cita frente a mí. ¿En serio? Sería más fácil si me diera la fecha exacta, pero... No recuerdo la fecha. Me imagino que fue entre semana. La última vez que nos hicimos fue hace dos meses y no hay más registro. ¿Dos meses? ¿Segura? ¿Tiene que la gente una cita? No, no, gracias. Está bien. Hasta luego. ¿Dos meses? ¿Pero cómo...? ¿Hermana? Handan está mintiendo. ¿Qué? Kader, no puedo creerlo. ¿Por qué tienes esto? ¿Qué vamos a hacer contigo? Hermana, si fuera tú no estaría enfadada conmigo. Llamé a ese número y hablé con la secretaria. La última vez que Handan fue al médico fue hace dos meses. Ya no tiene otra cita. Así que Handan no está embarazada.